Querétaro sigue compitiendo en los regionales y macro-regionales en varias disciplinas. En Celaya, Guanajuato, los equipos queretanos de béisbol categorías junior y pre-junior compiten en el macro-regional buscando su boleto para los Juegos Nacionales 2024. También los equipos representativos femenil y varonil de básquetbol 3x3 ven acción en Guadalajara, Jalisco, con el objetivo de lograr su pase a los Juegos Nacionales. ¡Deportes RTQ!